Beneficios del jugo de remolacha, zanahoria y manzana y cómo prepararlo. Claramente, este delicioso jugo puede ser altamente beneficioso para nuestra salud debido a que sus tres principales componentes por separado contienen propiedades realmente buenas y que pueden sernos muy útiles a la hora de mantenernos saludables. En primer lugar, tenemos las remolachas que son reconocidas por sus propiedades depurativas y diuréticas, al igual que su habilidad para ayudar a regular la presión arterial, combatir el estreñimiento y aumentar los niveles de hemoglobina. Por otra parte, tenemos las zanahorias que igualmente son diuréticas, pero a su vez son ricas en antioxidantes y pueden ser excelente antianémico gracias a los altos niveles vitamínicos que posee, al igual que pueden ser excelentes inmunostimulantes y digestivas. Por último, tenemos a las manzanas que salen a resaltar, entre muchas otras frutas, gracias a que son excelentes para reducir los niveles de colesterol malo en el organismo, lidiar con el estreñimiento y estimular los riñones para una eficiente eliminación de toxinas en el cuerpo. Por su parte, podemos inferir con facilidad que esta bebida es realmente potente y rica en propiedades y por esa razón se ha ganado el nombre de bebida milagrosa, debido a los grandes beneficios que puede ofrecer entre los cuales destacan. Pero antes, me gustaría decirte que si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Se destaca, bajar de peso. Al ser sus ingredientes unos excelentes diuréticos y depurativos naturales, pueden ayudar a perder peso de una forma saludable, llenándote de energía y con una cantidad baja en calorías, lo cual es ideal. Ayuda a regular los procesos digestivos. Regular el movimiento intestinal y al mismo tiempo lo protege ayudando a recubrirlo, con una mucosidad que facilita sus procesos. Promueve la salud cerebral. Una variedad de estudios logró demostrar que los ingredientes que contiene este jugo pueden sin lugar a duda ayudar a mejorar la memoria y a promover el funcionamiento del cerebro, reparando y el deterioro con la relación a la edad y reforzándolo. Excelente para aliviar los dolores menstruales. Se ha observado que alivian las mujeres que toman este jugo cuando tienen dolores menstruales porque además de ayudarlas a disminuir el dolor también, las ayuda a reponer los niveles de hemoglobina. Un excelente aliado para la salud del corazón. Esto se debe a que puede ayudar a regular los niveles de colesterol malo y nivelar la presión arterial, razón por la cual ayuda a promover la salud de este y evita la adquisición de enfermedades cardiovasculares. Mantiene la belleza. Gracias a los altos niveles nutritivos que constan de una abundante fuente de vitaminas, al igual que muchos minerales, pueden ayudarte a mantener tu piel hermosa, rejuvenecida, mientras la hidrata y la cuida. Estos efectos no solo pueden ser apreciados en la piel, sino también en el cabello y las uñas. Combate la gota. Como ya sabemos, esta enfermedad nace a causa de un elevado nivel de ácido úrico en el organismo, pero por su parte, este jugo puede ser excelente para regular los niveles del mismo, gracias a sus magníficas propiedades, mejorando la función hepática y renal, especial para lidiar con problemas de anemia. Este jugo es todo lo que necesitas para ayudar a subir las defensas de tu organismo, gracias a los altos niveles de vitaminas y antioxidantes que posee, los cuales ayudan a la producción de glóbulos rojos. Previene el cáncer. Los resultados arrojados de una variedad de estudios han demostrado que esta bebida puede ayudar a neutralizar la producción de células cancerígenas en nuestro organismo, en nuestro organismo, excelente para brindar energía y nutriente al cuerpo. En conjunto, la remolacha, la zanahoria y la manzana pueden ser una fuente rica en vitaminas A, C, E, K y complejo B, al igual que minerales como ácido fólico, magnesio, calcio, cobre, zinc, fósforo, hierro, sodio, manganeso y selenio. Del mismo modo, se pueden apreciar su rico contenido en fibra. ¿Cómo se puede preparar el jugo de remolacha, zanahoria y manzana? Para ser sinceros, este jugo es realmente fácil de preparar y no presenta un reto para nadie, así que cualquiera puede hacerlo, para lograrlo necesitarás los siguientes ingredientes. 250 ml de agua, 2 zanahorias, 2 remolachas, 1 manzana verde, medio limón, endulzante natural, opcional. Una vez tengas todos los ingredientes, debes comenzar cocinando la remolacha y cortándola en trozos pequeños para agregar a la licuadora. En segundo lugar, tendrás que limpiar y pelar las zanahorias para cortarlas juntos con la manzana y añadirlas a la bebida. Posterior a esto, puedes agregar el jugo del medio limón y los 250 ml de agua al bol para comenzar a licuar. Nota, intenta beber este jugo lo más pronto posible para no desaprovechar ninguna de sus propiedades. ¿Cómo se debe tomar el jugo de remolacha, zanahoria y manzana? Lo más recomendable es tomarlo dos veces al día, uno en ayunas y el otro cuando el pico de insulina alrededor de las 4 pm por un lapso no menor a un mes y puede variar entre 2 o 3 meses. Por otra parte, los expertos indican que no es recomendable excederse en la ingesta del mismo, debido a que al igual que muchas otras cosas, esto puede ser dañino en cierto punto, razón por la cual se debe comenzar el tratamiento y dejar que el organismo descanse por un tiempo. Sobre el asunto, si lo que deseas es tomar algo que te ayude a limpiar tu cuerpo y a mantenerte saludable, no pierdas más tiempo y comienzas desde este momento a aprovechar los maravillosos beneficios que esta bebida te puede brindar. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una manzana en los comentarios para saber que vi el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias.